La verdad que el poder disfrutar de las clases de electricidad me ha abierto bastantes puertas a poder abrirme en el sentido laboral, en la electricidad, ya he podido hacer varios trabajos y el hecho de que sea algo tan práctico, tan sencillo como lo está haciendo la universidad junto con el profesor Damián, me ha ayudado bastante a poder hacerlo de esa manera. ¿Qué fue lo que te motivó a anotarte? En la televisión, mi esposa vio la publicidad de que se estaba impartiendo estos cursos, de que se iban a anotar para distintas clases de cursos y bueno, ya hacía rato que quería tener un oficio, así que fui directo allá al alberde a anotarme. Y hasta el momento nos decías que has conseguido algunos trabajos vinculados a la electricidad. Sí, totalmente. Varios trabajos particulares de personas que, bueno, de a poquito al irme conociendo, de que yo empezaba con este tipo de trabajo, me pudo llamar. Las herramientas son básicas, son herramientas que incluso tiene una persona que no practique la electricidad. Destornilladores, pinza, son cosas básicas e incluso se puede trabajar sin herramientas más sofisticadas, como multímetros, algunos trabajos se pueden hacer, así que sí, las posibilidades son muy amplias en este campo. ¿Poder aprender un oficio da más seguridad, da más confianza, uno se siente distinto? Totalmente, sí. Tener un oficio más cuando uno tiene una familia. Es algo que yo sinceramente a todos los jóvenes es algo totalmente recomendable, le da mucha estabilidad.